A pesar de la llegada de la cuesta de enero, la ciudad de Taxco cerró este domingo 2024 con 63% de ocupación hotelera y muy similar a los cierres que tuvieron los domingos de noviembre y diciembre de 2023. La Secretaría de Turismo Estatal informó que Taxco este domingo llegó a 63 puntos porcentuales de ocupación hotelera, en su mayoría turismo nacional que pasó la noche en esta ciudad, pueblo mágico. La Dependencia Estatal también informó en su estadística diaria de Pernocta que a pesar de la llegada de la temporada baja por la cuesta de enero, el arribo del turismo a Taxco se ha mantenido. El porcentaje de incremento comenzó el lunes pasado cuando la cifra descendió a 22.2% de este día y para el martes el cambio se vino con 17.3% de ocupación hotelera. El regreso a las actividades normales y laborales permitió que Taxco para el miércoles llegara a 19.5% de Pernocta y de ahí saltó hasta este domingo con 63 puntos porcentuales. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.